Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos a Leobro por el Series 4, bienvenidos de nuevo a la campaña con el Reino Unido. Quiero ver una cosa. No. Pero que te acara sin... Para... Si, ni te acara sin... Vengala, no. Tengo que atacar a Vengala. Me voy a enfocar a la cara, al mameluco, después atacaré a Vengala. ¿Cuál es el problema? Que he entrado 1700, tengo que yo empezar a integrar Castilla. Por Castilla tardar casi 90 años en integrados, así que... Hay cuillito. Uy, que lo está pasando. Defensor pone algo de Yedis. Uuuh, fuck. No, 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 no. No, 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 no. Holstein, Provenza, Frisia, Lorena y Oldenburg. Los Wolves. Tú pon al puto emperador de rival, no seas cabrón. Ayutia, Bahmanis y Mameluco, potencias. Es que he matado gente, he matado mucha gente en esta campaña. Yuzico Es que ha comenzado vino. Es que está en vino. ¡Muchasas harina! Tengo 34 manilas, lo cual está bien. Tengo 34 manilas, lo cual está bien. Tengo 34 manilas, lo cual está bien. Voy a crear un fuerte. En el cabo No es lo que más Habitual parecería En el cabo de la buena esperanza Dejaremos a este hombre dentro Borgoña, 30 años Interesante Ya se queda con la parte de Australia Faltan estas dos No, 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 ¿dónde vas? Aquí Casi voy a terminar de mandar la gente Muy tarde Y vamos a llegar así Como quedar real filón Pero igual, no me digas Vamos a sentar Vamos a sentar este aquí Vamos a montarlo Vamos a montarlo Hacia Vamos a montarlo Chatterlize Vamos a montarlo 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 Dios mío Escandinavia Unión personal de Polonia Señores Escandinavia Unión A ver Esto es una Es una putiza No puedo creer 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 No creo que Es una putiza En serio Vamos aquí a tomar Mercantilismo Obviamente Vamos a hacer Lo de construcción No Sí Pero no Lo coceré Las mías Sal Marfil Crón Vino Bistros 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 Y acá Boco Ya Vamos a A ver Lo que Vamos a Quedarle aquí Cazan flotas Sergente Interráneo Gano Gano 328 Y gasto 380 Vamos a tomar Torpedos Para sostener A la flota Y me manda Jepte ¿Qué es Anglicano? ¿Qué es Anglicano? ¿Qué es Anglicano? ¿Qué es Anglicano? Madre mía El tema del Anglicanismo Está todo OP Muchos Muchas alianzas Son Gai Son Gai me va a ocupar Todo eso Así que Mira Ni me preocupo Por Son Gai Porque no le voy a hacer Un full Atunes De hecho Atunes Atunes No le voy a sacar El desello Creo que es No 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 El desello Vamos a sacar Estos Ahí está Este No Lo que voy a hacer Es Muy sencillo Voy a Pedirle Esto A Para Castilla Para que complete Su estado Yo voy a pedir Esta zona de aquí Para empezar a atacar Al señor Al señor Mameluco Y listo No pienso Voy a ir mucho más Borgo un vano Borgo un vano Tengo cuatro colonos Tengo cuatro colonos Acá Borgo un vano Borgo un vano Borgo un vano Aca Borgo un vano A ver Esta zona de fortaleza Nivel 6 ¿Cuántos caen Nos ocupa? Para las 6 20 Ah Si 20 Se quiere Reformar el ejército De nuevo Agadir 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 Oh 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 Atención 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 A lo que está A punto de pasar Uno Dos Tres Y te agradezco Arápolis Ahí la tenemos Puta madre Qué buena Arápolis Y lo mejor Que se va todo Para estado Se va todo A estado Cuántos estados Me quedan Dos A ver Amiguitos No son ustedes Pero Yo les voy a seguir A Irlanda Claro Quiere Cosas No quiero Cosas Claro Claro Ok Vamos a esa parte del parlamento Que está haciendo Estamos a subir Al final de mes Deben estar Se acalmando A ver Que tengo Por aquí Flota 23 Flota 23 Esto se va a dar Esto es el Mexicano Esto es Mío Esto es Mío 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 Flotas Esta Que son Vamos a mandar Las para Estas Para Comenzarlas Esta 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 No Esta 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 Británica El sueño Perfecto Del inglés Ahora La cuestión Es Atacar Ahora El imperio otomano Bueno Creo que Primero Voy a atacar Al Mameluco Voy a sentarme Bien en Egipto Después Atacaré El otomano No Lo tengo Ni por Más Mínima Duda Por Más Mínima Duda A ver También Nápoles Con mucho Respeto Pero Te va A Para 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 Los Burgos ¿Cuántos Necesito Estos Cuatro Uno Dos No Dos Tres Cuatro Cuatro Ya está Falta Uno Falta Uno Navarra Ya se lo di ¿Verdad? Finister Ya se lo di Calé No Vamos allá Calé Felicidades Ha sido Graciado Felicidades Felicidades Calé Felicidades La flota De Esta obra Vamos a Activizarla Comerse El vino Que guapo Comerse El vino Dios Es muy Hermoso En serio Tener esto Aquí Es muy Hermoso Tener Toda Tengo Italia Del Sur La verdad Nada más Italia Centro Y Sur Ya que Tenga Castilla Esto va Ser Mucho Más Guapo Tengo Que Llegar A la Época Esa En la Cual Que Que Hay Aneto De Tudor Y Margaret Seamos Una Línea Consecutiva De Emperatrices Todos Cuatro Se va a ser Verdad De A ver Con Muchísimo Muchísimo Respeto Esto Lo que voy a hacer Aquí Esto Esto Tajlok Lo que voy a traer A los barcos Aquí Uno Mi emperatriz Para esos barcos De que agarra A Zlandes O Centro Colonial Me gusta Perder Mercantilismo Es Desborgoño Sin Recel Vamos a Asamular A este ejército De la Sella Vamos a Asamular A este ejército De la Sella Y Creo que Atragaremos Con Es Tomaremos Túnez Y la Guerra Habrá Finalizado Ahí está Espero que Tenga su Arco Bien Escuchame bien Esto para Castilla Quiero esta Paz Esto 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 Y esto No No entiendo Alternativa Pero bueno Tienes que Mira Sabes que No Yo Una Yo 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 No 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 Ahora O Vaya Rusia Polonia Ahorita Esta OP Polonia Esta En Modo OP Pero OP De que se integra a Escandinavia El mapa va a quedar super lindo Polonia en Noruega En Islandia, de hecho Y ahorita de imprenta Uy, vamos a perder un punto de innovación Mira que no distorbe No vamos a distorbe Querías que reventara tu puta flota Eso querías Nada más Quieres que reventara tu puta ejército Yo lo hago Yo lo hago Bien, ya te rindes Gracias Gracias Gracias, gracias Muchas gracias La malta Es un maldito amor Asamblea colonial ¿En dónde? Nueva Londres Alegría Se va a dar a la barra Todo el puta ejército Estos son galles que estaba recorriendo el mundo Portugal adopta las fábricas Y yo entro en un... El hogarro negro de Calcuta El hogarro negro de Calcuta Una historia de hechos atroces Nos ha llegado desde la lejana ciudad de Calcuta Parece que un asentamiento inglés Ha sido atacado por el gobernante local Los comerciantes y los soldados de Calcuta Informaron haber sufrido de horribles La horrible suerte de ser arrojados a un calabozo infame Conocido como el hogarro negro de Calcuta Desde que nos llegó la noticia Los comerciantes indios nos han sitiado Instándonos a actuar ahora Y restaurar el orden en esta parte bárbara del mundo Tengo un casus belli de subyugación contra Bengala Dime que esta no es Bengala Esta no es opción Si quiero atacar a Bengala En serio, quiero atacar a Bengala Porque atacar a Bahmanis de momento no es la opción La opción es atacar a Bengala Y llevarme el punto delta Esta, delta Para completar mi misión Pero bueno A ver Vamos a mejorar la opinión de esta De estas gentes Y tengo 3 de 6 Por alguna razón que desconozco Polonia, puta madre Polonia Mostrar impulso bien Enamoral Voy a empezar a crear claims en la zona de Asmat Uy 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 No me doy cuenta Acá no me doy cuenta Acá no me doy cuenta Acá se llama La casa está 4, 5, 3, ANE No está bueno Mejor que la anterior Madre mía Madre mía Madre mía Las esas borgoñeñas ocupan Reims Vamos a subir un poquito Tajo lock Vamos a 14 13 Bien Esto va a seguir Derecho a ser ya Esto va a seguir Derecho a Oyes Porque el fuerte Balúa libera la zona Y ya está Perfecto Perfectísimo Perfectísimo A ver quién está en guerra Por aquí El Cleburgo Con esta gente De aquí Este enemigo de Austria En serio ¿Qué te cuesta Hacer este enemigo de Austria? 1300 bocados Ah sí Se me va a olvidar Este Vamos a hacer esto Bueno Esto no O sea Vamos a El espionaje Lo va a tener El parlamento No Me gustara esto Pero voy a hacerlo Después de la ilustración Porque Me sale más barato Por eso Ahorita Planeo atacar Con todo el maluco Tengo una de mis misiones Sobre Las bastiones Del Mediterráneo Esto ya lo tengo Baleares Y esto Esto me falta Chipre Esto ocupó El Delta Regencio Sirenica Estos tres voy a completar El cero combo Para poder ser borgoña Me falta Una provincia Controlar lectores Eso va a ser Jodidísimo Jodidísimo Lo de controlar lectores Tendría que pasarle A usted Una puta desgracia Para que se ocurriera Una puta desgracia Túnez está ahí Atoradito No tiene nada que hacer Está rodeado ya Ahora vamos a ver esto Información Integrar 1723 80 años Eso que tengo El penalti Vamos a ingresar Vamos a ingresar Vamos a ingresar Vamos a dejar ahí Un Un fijo De estos A integrar a Castea Y ya Tengo tres Tres relaciones De seis No sé No sé ¿No sé ¿No? Tengo tres De seis La Nuevurgo Alianza Austria Vamos a mandar Matrimonio Tres 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 escandinavia no es lo que no sé si escandinavia no es leal en serio es que es leal si me dijeras bueno no es leal pudo ayudar en la independencia porque me tengo que golpear de nuevo con austria hay gente buscana ferrara que se llama lo de ferrara eso es humano en serio yo creo que se atacó a ferrara por mi parte no hay problemas de austria llegaron porque son enemigos y la verdad que voy a terminar de grabar esta serie mimos los episodios que necesito y creo que va a quedar muy hastiado los episodios los he grabado con mucho pesar porque ya estoy hastiado me gusta me gusta sí sí me gusta mucho la ropa lo que quiera sí me encanta vamos aquí vamos a crear otro gestor de treinta y uno y tú entonces ya estoy triste y uno de hecho loco bien lo que es lo que más me puede preocupar de sus aliados admiración colonial No, Rusia, no, tu me metes en problemas. ¿Y eso dónde es? ¿Dónde es eso? Esas son... Resistiríamos. Sip, pim, 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 pim. Tengo que hacer algo más diferente. australia lo tomo nomas porque es rival pero quien podría haber una vez que integre castilla voy a tener un problema de rivales muy feo de aliados muy feo creo que no voy a tener aliados y está el puto bloque de polonia mejor por aquí y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, adiós